Este es el programa de Premiere, podemos empezar con nuevo proyecto, normalmente aquí le pondríamos un nombre y lo va a grabar en esta ruta, lo podemos cambiar desde aquí, podríamos irnos tal vez al escritorio, crear una nueva carpeta y aquí dejamos todo como está, le ponemos aceptar, va a abrir la interfaz, este programa trabaja con secuencias que están dentro de proyectos esta es justo la terminación, .prprj son los archivos editables de Premiere, es importante recordar que este programa solo integra como referencia los videos, hasta que no hagamos un video de salida, siempre tendremos que tener una carpeta donde esté todo el material de referencia, aquí le damos doble clic en esta ventana o le damos control y que es el atajo para importar es más rápido el doble clic, le voy a descargas y de aquí cargo la referencia que encontré, evidentemente esta referencia debería de estar dentro de la carpeta de, vamos a ponerlo por ahí, en escritorio creo que no me va a dejar hacerlo, descargas, copiar, escritorio, pegar y mejor lo actualizo de aquí para que cuando edite en otra máquina, no me esté pidiendo el material nuevamente así es, bueno ahora vamos a crear una nueva secuencia, control n y aquí puedo, no vamos a trabajar con PAL sistema de fase alterna, sino con NTSC, y hay una opción, bueno podemos dejarle esta NTSC A48, le ponemos aceptar y si nos damos a la parte de ajustes de secuencia, de aquí podemos cambiar a personalizar entonces, ya le podría decir, por ejemplo estos tamaños, esta información que tiene aquí está bien simplemente le ponemos aceptar o dejamos el que ya tenía tomo el video y lo pago para acá y me va a poner mantener los ajustes es decir, puede ser que este video que puse aquí atrás sea mucho más grande de lo que necesito puedo cambiarme aquí a ajustar, por ejemplo al 25% y si le damos doble clic al video salen las marcas para escalar entonces no importa que tenga un pedazo de color negro y atrás en la parte de arriba y abajo es preferible a que se borre mi video como de este tamaño que no pueda ver lo que tiene ahí no necesito el audio, se lo voy a quitar botón derecho, desvincular tomo el audio y lo borro si no le hubiera puesto eso iba a borrar las dos cosas entonces voy a escoger de aquí esta ventana que tengo abajo es el zoom y voy a escoger un caminado ahí tengo un contacto dos, tres, cuatro aquí tengo mis cuatro contactos voy a escoger este video a partir de aquí donde los dos pies están el talón en el aire la punta de adelante en el aire presiono la tecla C que es cortar presiono V tomo este pedazo y su print lo borro tomo todo esto y lo hago hacia atrás puedo hacer esto más grande y aquí está entonces voy a terminar el video aquí postocando el pie nuevamente los dos pies entonces el talón y la punta están en el aire puedo avanzar con las flechas en el teclado un fotograma ahí presiono la tecla C luego la tecla V y borro esto esa es la tecla V esa es la tecla C entonces ya tengo este pedazo y es lo único que me interesa para la referencia me voy aquí en archivo exportar o control M es el ataco y vamos a cambiarlo de AVI le vamos a poner QuickTime el 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 me da unos códex que no me ayudan mucho para aquí y aquí voy a cambiar este el GoPro voy a poner como H264 si no es el H264 posiblemente no esté instalado correctamente el QuickTime le voy a poner animación y aquí el nombre de salida me voy aquí adentro y le vamos a poner que este es la referencia guardar y ya está le vamos a poner exportar y ya lo termino vamos a guardar esto perdón realmente es muy poco lo que dura esto entonces aquí encaminado y aquí tenemos nuestra referencia entonces vamos a abrirla con efectivamente no tenemos QuickTime aquí instalado sería conveniente que lo instaláramos vamos a ver si nos deja QuickTime para Windows estoy grabando el video en un video en un video para que lo puedan reproducir porque tengo solamente 15 minutos para explicar todo esto porque es lo que dura el el programa que estoy usando como es gratuito solo me deja grabar 15 minutos de los cuales vamos a la mitad bueno aquí pueden si quieren descargar QuickTime mientras ya lo está descargando bien no pudimos descargar el QuickTime pero vamos a usar esta otra aplicación aquí lo que me falta ponerle es un contador de fotogramas eso se lo ponemos aquí en si le damos clic en esta parte aparece un más pestañas y la que buscamos se llama efectos y buscamos un efecto es una transición de es un efecto de video y se llama está dentro de video y se llama código de tiempo lo voy a dar clic y lo voy a soltar aquí encima aquí me aparece el código de tiempo en esta parte de arriba tengo una pestaña que se llama controles de efectos y de aquí puedo cambiar el tamaño puedo cambiar la posición que tiene normalmente buscaría dejarla en la parte me voy a dejar verlo ok tal vez por aquí arriba o una parte donde no estorben los pies vamos a ver no lo vamos a poner arriba por aquí y le vamos a cambiar el tamaño otra cosa importante es la opacidad y el formato es en fotogramas y esto por ejemplo estoy en el inicio pero le corté 341 fotogramas atrás lo que tengo que hacer es cambiar aquí donde dice medios a clic para que esto empiece en 0 y termine aquí está caminando muy rápido normalmente la primera parte el primer contacto aquí es como en 12 y aquí vaya en 19 y aquí debería de ser en 24 pero lo vamos a dejar de esa manera nuevamente lo voy a exportar control m vamos a ponerle exportar y ya lo tenemos aquí es este y eso es lo que necesito como referencia para animar voy a ya bajamos a Mary entonces nos vamos aquí en pie open está en el escritorio y es este recuerden que en Maya tenemos formato mb que es binario y tenemos asci vamos a ponerle open siempre nos pregunta esto le decimos no salvar aquí deberíamos de cambiar a la parte que dice animación animación antes de empezar a animar hay que darle clic aquí en donde está ese muñequito y cambiarle a tiempo real 24 fotogramas por segundo aquí abajo es en los settings o parámetros de animación luego nos damos aquí en animación y vemos que es en en auto y aquí en settings que diga 24 fotogramas por segundo y salvamos y aquí podemos mover un poco ese para acá algo muy importante aquí es crear voy a seleccionar todo y aquí donde dice crear sets quick selection set hay que poner aquí uno que se llame todo y lo va a poner voy a cancelarlo en este en esta ruedita vamos a ponerle un nuevo shell que se llame Mary ok ya tenemos aquí el shell de Mary vamos otra vez en crear sets big selection set y aquí le vamos a poner todo es decir todos los controles están aquí de tal manera que cuando le dé clic acá me ahorro estar moviendo todo esto me voy ahora en panels y recordemos hacer un layout de dos paneles lado a lado este lo puedo poner en la vista ortográfica del lado y este podría ser de mejor este de acá de frente este de acá le quita todo eso que tenemos aquí y aquí empezaremos a hacer como la parte de los pasos entonces lo que buscaremos aquí es crear aprieto W vamos hacia acá para la cadera solamente vamos estar moviendo se aprietan el signo de más en malla o el de menos hacen más grande más pequeño el gizmo de transformación y para los controles de aquí podemos si le dan clic se pone de color azul le aprietan el scroll y lo arrastran puede doblar dependiendo lo que queremos que hagan Z así deberían de estar los pies tal vez un poco más abiertos y la otra cosa muy importante que vamos a hacer es está agarrando aquí viene hay que ponerlo hay que ponerlo en la punta es poner un piso nos damos aquí en surface vamos a crear un polígono y vamos a poner un cubo el cubo ya está aquí presiono la tecla y lo hacemos más grande este piso debería de estar un poquito más abajo aprieto W aquí y si estamos en esta opción que es el channel lo vamos a meter aquí en este icono doble clic le ponemos como nombre piso salvar y le vamos a poner una R para no tocar bien ya se terminó aquí